¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Copa Chile ayer se definió a otro de los semifinalistas Magallanes en penales dejó fuera Cobreloa En el caso Bayron Castillo aceptaron la apelación de Chile y Perú en el TAS Y mucho más en una nueva edición de Ufrodeportes Ufrodeportes por Ufrodeportes y Ufrovisión Gracias Don Israel, ¿cómo están? Buenas tardes Somos Ufrodeportes y ya estamos en Ufrodeportes En directo para esta jornada, el último día de septiembre, este lunes, perdón, viernes Viernes 30 de septiembre que ya estamos cerrando el mes de la patria Don Francisco Hermosilla, ¿cómo le va? Ya no estamos con la decoración con todas las banderas y demás alusivas al mes de la patria ¿Cómo te va? Se va septiembre y se va la decoración Pasó el 18, no hubo más cuecas Termina septiembre y también... Octubre Empieza octubre y da pie a una nueva realidad Si lo queremos llamar así A ver Le digo que desde el día de mañana Desde las 0.01 No, pero ¿cuál sería la decoración de, entonces, la decoración de octubre? Vamos a... No, 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 es que... Vamos a colgar la mascarilla, ¿ah? Vamos a dejar... Sí, porque precisamente mañana desde las 0.01 ya... Porque después de noviembre va a ser en Halloween, ¿no? Ahí se puede hacer algo más Sí No habrá más obligación de utilización de mascarillas Y tampoco seguirá siendo vigente el pase de movilidad Lo cual representa un cambio a la realidad que estábamos viviendo Pasamos en su momento de los pases por dos horas Cuatro horas en su momento para poder ir a comprar Para poder hacer trámites en general Después el pase de movilidad por las vacunas Y ya, al parecer, estamos viendo al fin La parte final de todo esto a través de las restricciones Que muchas veces se originaban precisamente Cumpliendo determinados requisitos a través de las vacunas Y también, evidentemente, las mascarillas De hecho, también ya llegó el nuevo reglamento A través de la NFB Para la asistencia a los estadios para los medios de comunicación Ya no hay aforos, por ejemplo No, no, pero hay aforos igual porque... O sea, queda criterio del club local De determinar cuántos medios de... Cuántos profesionales del medio de prensa pueden acreditar Pero me refiero que, por ejemplo, las casetas ya no tienen aforo Los pupitres tampoco tienen aforo ¿Por qué? Ya no hay utilización de mascarillas tampoco en ningún... No será... Ya va a volver la zona mixta Lo cual también es muy entretenido No será posible, a lo mejor, ¿no? Que pudiéramos tener De parte de Deportes Temuco Ya que hemos tenido semanas de... Felicidad Tranquilidad Tranquilidad, bueno Tranquilidad Quien nos permitiera decir ¿Sabe qué? Ya no va a haber acreditación Todos aquellos que cuenten con el... Con la credencial Y que forman parte de un medio de comunicación Que puedan ir al estadio Y que se ubiquen o en la caseta O en la zona de pupitres Se lo planteo a la gente de Deportes Temuco También puede ser más fácil para ustedes, ¿no? Y también para nosotros Si nosotros somos re pocos los que estamos acreditados No sé si hayan algunos medios Que tengan una gran cantidad de gente acreditada Honestamente creo que no En Temuco en estos momentos, este año Así que sería bueno Hoy día, la noticia Lamentable Y ya vamos a tener las imágenes Le pido a nuestro director televisivo Por favor, a Max Que podamos tener las imágenes Esto ocurrió hace una hora y cuarenta aproximadamente En el Estadio Monumental de Santiago El Estadio de Colo-Colo Donde en el arengazo que estaba haciendo la hinchada de Colo-Colo Para apoyar a sus jugadores A portas, miras al partido frente a la Universidad Católica Se desplomó la tribuna Perdón, la estructura metálica superior Allí está precisamente la imagen Es terrible la imagen Pudo ser una tragedia De proporciones Tremenda De proporciones Allí está la imagen De la tribuna cordillera En la techumbre Donde estaba ubicada el grueso de la gente No haciendo el arengazo Y la tribuna se vino abajo La estructura metálica se vino abajo Sobre la estructura Aquellos que conocen el Monumental Saben que el Monumental es un hoyo Allí está el estadio En sus cuatro tribunas Y sobre la tribuna Pacífico Que allí se llama Océano Está la tribuna Rapa Nui En el otro lado En lo que es la Andes Está la cordillera Y allí sobre la tribuna cordillera Está esta estructura metálica Que sencillamente colapsó Sobre la estructura Según lo que pude ver después Distintos informes apuntan A que habían 180 personas Que estaban sobre la estructura No solamente sobre la estructura Sino que también sobre los carteles publicitarios Si tú calculas Un cálculo muy básico ¿No es cierto? Promedio de kilos por persona Estás hablando de que eran aproximadamente Más de mil kilos ¿O más? ¿Dos mil kilos? No, doce mil kilos Doce mil kilos Si piensas en diez personas En diez personas Ya tienes promedio Ochocientos kilos ¿Lo cierto? De un poquito más Que te dé un estómago Un poco más proveniente No lo sé Algunos de ellos Pero no lo sé Pero déjalo en diez toneladas Y esta estructura Claramente No estaba en condiciones De recibir esta situación Y colapsó Según los últimos informes Que estaba viendo Les pido Si es que tienen algún dato La producción A Juan Pedro Que siempre está a esta hora Sé que ya está conectado Pendiente con nosotros Pero Lo último que alcancé a ver Era que habían Seis personas heridas Tenemos más videos Max Me parece Que empezaron a Circular a través de redes sociales Pero también Pancho Una vez más Las barras Lamentablemente En esta situación No hay control Han marcado la pauta Negativamente No hay control Absolutamente No hay control Si uno va A un estadio De este tipo A mí jamás Se me ocurriría O a una reja A una reja ¿Te acuerdas una vez Que Creo que fue un partido De unión con Católica En Santa Laura Y que un chico Un barrista de Católica Se subió a la reja De la Galería Kremaski La Galería Norte De Santa Laura Y cayó Desde una altura enorme Tengo entendido Que sufrió Graves fracturas Entonces Yo recuerdo Un hincha de Temuco Muchos años atrás Y en 2008 Perdió un dedo Una reja ¿Sí? Por ejemplo Entonces No hay ningún tipo De control La verdad es que Es una situación Complejísima Lo que se volvió a ver Hoy día en la mañana Y Ojalá que no se vuelva Ojalá que no se vuelva Lo que cuesta entender Es La incapacidad Para poder entender El peligro Que puede originar O sea Yo creo que Es de toda lógica Para cualquiera Entender que Si me subo Una estructura Importante Y hay muchas personas En una estructura Que También digámoslo El estadio monumental Tampoco es un estadio Tan moderno Ha sufrido Ha vivido remodelaciones En algunos sectores Por ejemplo Las butacas Que se le colocaron En el sector cordillera Antes recordamos Que era solamente Tablón Ha sufrido Algún Ha vivido Algunas remodelaciones Pero que no son suficientes Que no sé hasta qué punto Están al estándar De un estadio moderno No, no lo es ¿Tú sabes que el estadio Monumental? Precisamente por lo mismo Por todo lo que engloba Hay que Me parece tener Un poco de criterio Y sentido común Para decir Si veo en qué condición Está el estadio Si veo cuánta gente Hay arriba Todos los sectores Yo no me subo El estadio monumental Estaba prácticamente listo Para ser inaugurado Y algo ocurrió En esa época En 1975 Y después pasaron Largos 14 años Y de hecho Creo que hoy Se están cumpliendo Los 33 años El estadio monumental Fue inaugurado En el 89 Católica Inauguró el suyo En el 88 Palestino También inauguró O la cisterna Inauguró el estadio De la cisterna En el 88 Y Colo Colo En el 89 Después de eso Se le hicieron Ciertos arreglos Pero no ha sufrido O no ha tenido Una gran mejora De hecho Es uno de los proyectos Que tenían Las dirigencias De Colo Colo De poder Tener un estadio monumental Que sea Mucho más moderno Cuando tú vas A las galerías Del monumental Y si tú Si tú ubicas En algunos sectores Derechamente No ves nada O ves pésimo Yo la última vez Que fuimos Al monumental Hemos ido varias veces Pancho Por partidos De Colo Colo Con Temuco Ya sea en primera Como también En categorías menores Cuando te acuerdas Cuando estaba jugando De Temuco Con la filial Fue el 2012 2013 Si no me equivoco Pancho La última vez Que yo estuve En el monumental Para un partido Fue el 2018 Ah contra Que perdió Temuco El partido Cuando veníamos llegando Del viaje a Venezuela Ocho heridos Dos de ellos fracturados Ocho heridos Bueno Ese es el El último parte Policial Médico De lo ocurrido El día de hoy En el monumental Y en Pacífico No hay ningún problema Pero en las galerías Y en Andes tampoco Para poder ver Pero en las galerías Realmente hay algunas zonas Que es muy complejo Ojalá que Colo Colo Tome cartas en el asunto Y que estos arengazos O lo que sea Si no están Las condiciones dadas No se hagan Se puedan hacer No se pueden hacer Tenemos mensajes De ustedes Que es lo que nos dicen A esta hora A través de nuestro Whatsapp El más 569-7141-5007 Buenas tardes Esperar que Temuco Siga sumando Y las bombas De ruido En el estadio ¿Cómo pasan? Está claro Que uno pasó Con credencial falsa En el Congreso Así de fácil Sí, bueno Sí, eso va a ser Por periodista Es verdad Más mensajes Amigos Buenas tardes Quisiera recordar Que un día Como ayer Nació el gran músico Compositor y cantante Chileno Nino García Y que falleció El 2 de febrero De 1998 Gracias Ahí está el recuerdo Musical también Para Nino García Más por acá Señores Consulta Terminado el torneo De la B ¿Cuántos jugadores Pertenecen a Temuco Con contrato vigente? Hemos entregado Ese dato Creo que lo tengo Por acá Y lo voy a Volver a Entregar Nueve En contrato vigente Y uno Sujeto a renovación Por minutos Brandon Obregón Fran Valenzuela Vicente Concha Claudio Zamorano Matías Andrade Santiago Camacho Gustavo Castro Damián ¿Y cuál te queda? Y Alan Alegre Alan Alegre Está sujeto a A renovación Cumpliendo una cierta cantidad De minutos Los que terminan El 2023 Son Santiago Camacho Vicente Concha Y Claudio Zamorano Matías Andrade Frank Valenzuela Damián Maxibiliano Gustavo Castro Y Brandon Obregón Termina en el 2024 Y Alan Alegre La extensión sería Por un año más Eso es lo que se tiene Hoy en día O sea Podría haber un máximo De Si Alan Alegre Cumple con los minutos Serían 10 jugadores Renovados O sea 10 jugadores Con contrato vigente Para el próximo año Y ahí después Las negociaciones Poderán determinar Que jugadores Que jugadores puedan Continuar De la actual plantilla Para el próximo año Más allá Que sabemos Que hay uno Que no va a continuar Que es Jerko Aila Que ya lo dijo Ya lo anunció El día de hoy Hubo novedades Con el TAS Francisco Hermosilla Nuestro productor Alberto Morales Estaba muy pendiente De que tú pudieras Entregar una visión Sobre el TAS Yo honestamente Creo que ya Es casi un mal chiste La situación De seguir apelando A algo Que ya le dijeron Que no No sé si El TAS Ha revertido Algunos fallos Si El de Chile contra Bolivia Por el caso Nelson Cabrera Se puede dar ¿No es cierto? Pero en estos momentos Cuando estamos A puertas del mundial Me quedan hartas dudas Francisco Hermosilla Si Llega el comunicado De prensa Por parte del TAS En Lausana Que es la ciudad Donde se encuentra el TAS En Suiza Señala que se acogió A tramitación Solamente la admisibilidad Respecto de la apelación Tanto de Perú Como de Chile Chile Solicitando Los puntos Respecto de los partidos Que disputó Contra Ecuador Reconocemos que empató 0-0 en Quito Perdió 3-0 Acá en Santiago Por ende De una u otra manera Si se revirtiera Los resultados Si ambos fueran 3-0 Para Chile Chile pasaría a Ecuador Y quedaría clasificado Porque utilizaría precisamente El puesto de Ecuador Por el cambio de puntos Perú por su parte Está solicitando La exclusión De Ecuador De la Copa del Mundo Y De hecho aparece aquí Precisamente Se ha excluido De la Copa del Mundo FIFA 2022 Y se ha reemplazado Por Perú Que era el equipo Que está mejor ubicado En la tabla Después de Ecuador La apelación La apelación presentada Por la Federación De Fútbol De Chile Está dirigida Contra la Federación Ecuatoriana De Fútbol El jugador Bayron David Castillo Segura Y la FIFA La Federación De Fútbol Chilena Solicita al TAS Que determine Que el jugador No era elegible Los 8 partidos Que disputó En eliminatorias Y que considere Dichos partidos Perdidos Por Ecuador Lo que colocaría Chile En la cuarta posición De la tabla De eliminatorias De Comebol Para la Copa del Mundo FIFA 2022 Ambos apelantes Solicitan al TAS Que el laudo Sea dictado Como muy tarde El 10 de noviembre De 2022 Así que Podría haber Eventualmente Novedades A 9 días Para bien En el sentido De que revierta La decisión Y Ahí dependerá Cómo se puede Compatibilizar Precisamente Porque Si bien Cada federación Va por cuerda Separada Tanto la peruana Como la chilena Porque piden Cosas distintas Perú pide Que se excluya Ecuador Y sea Perú Que no utilice El cupo Y Chile Por su parte Dice que Se le sancionen Los 8 partidos Que jugó Castillo Con los puntos Y que por ende Con esos puntos Chile queda cuarto Habrá que ver De qué manera Resuelve El TAS Aquella situación Puede haber Novedades Tanto para Perú Como para Chile A 9 días Del mundial Y cualquiera Que sea los casos Si es que llegase A ser favorable Para cualquiera De los dos Sería el equipo Debutante Contra Qatar El día 19 De noviembre En el El mundial Estamos a 50 días Del mundial 50 días ¿Ustedes honestamente Creen Que Chile Podría ir al mundial? Te lo digo en serio No No sé Es que Claro Los plazos Son muy agotados Resultaría extraño Si fuera por el mundial Que por ejemplo Si se decreta Que Chile Va al mundial El día 10 De noviembre En 9 días Tendría que entregar La nómina De los 26 jugadores Elegidos Viajar a Qatar Y todo este proceso De preparación No hubo Entonces Básicamente Será como Una clasificación Caída al cielo 9 días Y bueno Ustedes se las arregla Lo mismo que para Perú Si fuéramos al mundial ¿Cuál sería el equipo De Chile La oncena titular Para comenzar En el mundial? El ataque está ¿No? Me parece que El ataque está Sánchez Brereton Si juegas con dos Sí Sánchez Brereton Creo que Lo único que está Relativamente claro Y Brian Cortés En el pórtico Y Bravo Yo no sé Y me queda la duda Ya empieza a jugar Claudio Bravo Ahora Podría eventualmente Ser titular Bravo Lateral derecho No lo sé Ese yo creo que Hasta No me extrañaría Que ella me era isla ¿No? Es que No pero Ya se dijo Que no continuaba Bueno pero Lo bueno Pero igual Centrales Medel Con Sierra Alta O Pablo Díaz O Pablo Díaz O Maripan Que renovó Con el Monaco Hasta 2025 O Kusevich Que ya estaba jugando Ahora en Palmeiras Por izquierda Mena Ahí creo que estamos Mena o Suazo Al medio No lo sé Y además que si juegas Con dos delanteros Al medio Hay que colocar tres De seis Cuatro Cuatro delanteros No me sorprendía Que fuera Pulgar Arangui Vidal Núñez Cosa que yo No estoy de acuerdo Yo pondría jugadores Más rápidos Pongo Méndez Pongo Alarcón Méndez y tres más Méndez Núñez Vidal Y uno más que Un seis Alarcón Y arriba Sánchez Algo así Algo así Pero es difícil La verdad Más mensajes De ustedes Nos dicen por acá Condenemos la violencia En los estadios Y la tosudez De ir al TAS Bueno por acá Hola estimados Es imposible Que Chile gane el TAS Esto es parte De la campaña De Milad Para su reelección Milad llamó una comida ¿No? Sí Y que es invitado Él mismo ¿Ya? Que he dicho Se ha pasado también Va a la reelección ¿Por qué ¿Por qué invitado Él mismo? Sale la invitación No está bien Pero tú lo dices Por el restaurante Donde se va a hacer La comida o no? En la calle En la que queda No Ya No 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 Si de hecho Mira aquí sale Más mensajes Solo habrá compensación Económica Si es que ganan Ya veremos La verdad Cuál va a ser La resolución En definitiva Con el tema Del TAS Es Sergio Yungue Que es parte Del directorio Del cual preside Pablo Milad Señala la materia Tratada en este Consejo Extraordinario El convenio Del NFP con Enel Y otros puntos más Y dice Por otra parte Le hacemos llegar La invitación A don Pablo Milad A una comida De camaradería Del club Sirio Unido Ubicado en Avenida Vitacura A partir de las 20 horas O sea Quien preside El Consejo de Presidentes A su vez Es invitado Por el mismo Consejo O sea Por ellos mismos Invitan a su propio Presidente A una comida ¿Habrá otro candidato? ¿Barcelo Salas Será algún día Candidato? Varias veces Lo han propuesto O sea Lo han propuesto Pero siempre He dicho que no Siempre he dicho que no Me contaron Que incluso Lo habían propuesto No sé si para Ser Candidato A Gobernador Regional ¿Gobernador Regional? Sí Sí Me contaron No sé Hace algún tiempo Que se había rumoreado Esa posibilidad También dijo que no ¿En qué partido? No En el bloque Donde en definitiva Fue electo Luciano Rivas Ah ya Ya Pero en definitiva No sé si era verdad Pero me contaron eso Puede ser Ya Nos vamos Al corte Y estamos De regreso Somos Sufro Deportes En esta jornada De día Viernes 30 de septiembre Con pequeños cambios En nuestra rutina Es posible marcar Una diferencia En el ahorro de agua A nivel nacional Lava la fruta O la verdura Utilizando una fuente Utiliza dispositivos De ahorro Para WC Y ducha Utiliza el detergente Necesario En lavaplatos Cuida el agua Hoy Mañana Será tarde Es una invitación De Ufro Radio De la Universidad De la Frontera Concierto Nocturno Siéntate Sírvete un té Y ponte cómodo Porque de lunes A viernes De 22 horas Tenemos un espacio Para ti En el cual Puedas disfrutar De la bella Música clásica Te esperamos En Concierto Nocturno Por Ufro Clásica Nos escuchas A través de Ufromedios.cl En Ufro Radio La libertad De opinión Y de expresión Están dentro De los derechos humanos Sin distinción alguna Las radios de Chile Como una de las instituciones Más creíbles De nuestro país Reitera el compromiso Con la libertad De expresión Y opinión Así como con la pluralidad Y multipropiedad De los medios De comunicación Archie Siempre Por el derecho De una opinión Libre e informada Para los chilenos Archie Somos Lo que Chile escuche Ufro Radio Por la libertad De opinión Y de expresión En Temuco 89.3 Angol 94.1 Este domingo A las 22 horas Por Ufro Radio De la Universidad De la Frontera Y en conjunto Con Radio Beethoven De la Pontificia Universidad Católica De Chile Presentamos el programa Chile Clásico Producción Y conducción José Oplustil Domingo 22 horas Por Ufro Radio Con pequeños cambios En nuestra rutina Es posible marcar Una diferencia En el ahorro De agua A nivel nacional Lava la fruta O la verdura Utilizando una fuente Utiliza dispositivos De ahorro Para WC Y ducha Utiliza el detergente Necesario En lavaplatos Cuida el agua Hoy Mañana Será tarde Es una invitación De Ufro Radio De la Universidad De la Frontera Aula Magna La ópera del mundo Te esperan Todos los domingos A las 15 y 21 horas En Aula Magna Sé parte de ese recorrido Junto al doctor Jaime Riquelme No faltes a este evento Por Ufro Clásica Nos escuchas A través de Ufromedios.cl Cuando quieras participar Whatsapp Ufro Radio Más 56 9 71 41 50 07 Ahora cuando quieras Estamos a tu servicio Whatsapp Ufro Radio Más 56 9 71 41 50 07 Ufro Radio Más cerca de ustedes Más cerca de ustedes Segundo bloque Ya estamos aquí Como siempre En Ufro Deportes Estábamos conversando Con Francisco Sobre música Y también sobre series Entre otras cosas Y también sobre La fecha del fútbol chileno Que hoy día Comienza La primera división Un partido A las 8 de la noche El duelo Entre Calera Y Coquimbo También comienza La segunda división O sea La tercera categoría Del fútbol chileno En un ratito más El partido Entre Real San Joaquín Y Transandino La última fecha De la segunda división Ese partido No define nada Nada El único partido Trascendente De la segunda división Es el que se va a jugar El domingo A las 3 y media Alvarito Morales En un ratito más Nos va a enviar Todas las coordenadas Para poder disfrutar Del partido Deportes Concepción Con Rodelinto Pero no descartes Los partidos Del partido De General Velázquez Con Valdivia El General Velázquez Y Valdivia Con Arica ¿Y por qué? Porque donde está vigente La apelación De Arica al TAS Por el caso Cedric Vega Entonces Por esta situación Azarosa de la vida El TAS Llega a fallar A favor de Arica Y Provoca Un remesón En cierta medida En la división Provocando que Se tenga que retornar Arica al ascenso Sin el ascenso De este año Sino que derechamente Se le retorne Al ascenso El segundo lugar Debiera ascender Al ascenso Y en estos momentos Están igualados General Velázquez Con Valdivia O sea Tienen que pelearla todavía Esperando lo que pueda llegar a ocurrir De hecho Los dos equipos Están precisamente expectantes Por lo mismo Porque Puede caer algo Puede pasar Por la tercera Ya significaría Que el próximo año Entonces Se llegara a dar eso A bien De nuevo 17 equipos Por la tercera división Hoy también hay Fútbol A las 5 de la tarde Municipal Santiago Con Provincial Osorno Para todos nuestros amigos Osorno Que allí están pendientes Con su equipo Que el otro día Ganó por fin Y la tercera B Todo comienza Mañana y el domingo Ya no tenemos presencia De equipos De la región Allí estaba Pilmahue y Mayeco Y Quedaron En la fase grupal No pudieron clasificar Al hexagonal El campeonato Que más nos importa A nosotros Que es El de la primera B El de ascenso Están Yo a mí me gustaría Conversar con Milad Y decirle No será posible Señor Milad Si usted continúa Como presidente Que le pongan Primera Primera B Primera C Primera D O Primera, segunda, tercera, cuarta Es más fácil El campeonato de ascenso Mañana comienza La fecha número 30 Dos partidos A la misma hora A las cinco y media Puerto Montt Con Santiago Morning Ojo con Puerto Montt Está ahí No, es que si Si gana Ya se afirma ¿No es cierto? En zona de Liguilla Y también a las cinco y media Copia Po Con el Atribulado Rangers Mañana también A las cinco y media ¿Viste lo de Antofagasta? La petición De la municipalidad De la municipalidad Deben desde el año 2015 Es una deuda que agarrean Por utilización de los espacios Cuentas de agua Porque básicamente Utilizan el estadio Como lavandería Pero viste Las escenas Donde tienen una de las oficinas Sencillamente Con candado ¿Tienen tomado Algunos sectores? ¿Tomado los sectores Donde ahí tienen una lavandería? Son doscientos Un millón de pesos Lo que debe Antofagasta A la municipalidad De la ciudad Y ello Derivó precisamente A través del departamento jurídico De la municipalidad El solicitar El abandono De las instalaciones A Deportes Antofagasta De todos los sectores Que están utilizando La cancha 2 El sector Que como ya decíamos Utilizada como lavandería Y también se reservan El hecho de poder Arrendar o no El estadio Calvo Y Bascuñán A Antofagasta Por lo que resta De torneo O a lo menos Hasta que regularicen La deuda O sea Una vez que paguen Ahí recién Se sentarán a conversar Pero Lo que demuestra Que Siempre hay alguien Peor que uno Siempre hay un club Que está peor que otro No bueno Pero eso no significa Que las cosas Se hagan bien No digo No yo no dije eso Pero siempre hay alguien Que está peor que otro ¿Sabes quién está Siempre mucho mejor Que nosotros? A ver Francisca Torres Que a esta hora La tenemos ya En nuestro estudio televisivo Con todo el informe De atletismo Que nos ha preparado Para el día de hoy Francisca ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, muy bien Buenas tardes Fabián Francisco Así es Hoy día vamos a hablar Sobre atletismo regional Específicamente Lo que pasó Este fin de semana En la pista atlética De Lázaro Escobar De Temuco Donde se vivió El meeting Atlético Araucanía El segundo Que se realiza este año Organizado por La Asociación Atlética Regional de Araucanía Donde el presidente David Medina Nos comentó Respecto A lo que se vivió En este campeonato A las pruebas De disciplinas Que se controlaron Además de Mencionarnos Y adelantarnos Un poco Sobre las competencias Atléticas Que se van a vivir En la pista De Temuco Durante el mes de octubre Escuchemos lo que nos dijo El presidente David Medina Lo que viene pronto Es un campeonato El día 8 El día sábado 8 Y posteriormente También tenemos Un campeonato escolar Que a través de los colegios Que es el campeonato escolar Soprol Organizado en conjunto Atlético Santiago Bueno En este encuentro regional Las pruebas que se controlaron Fue 100 metros vallas Damas y varones 100 400 800 Y 5.000 metros planos Además de salto largo triple Y el lanzamiento De bala y martillo Esta última Fue la que tuvo Más espectadores Ya que Contamos con la participación De dos atletas Destacadísimos De la región Atletas olímpicos El actual campeón Panamericano Y récord chileno En lanzamiento Del martillo El señor Gabriel Kerr Y la participación Del vicecampeón Panamericano Y actual Top 10 Del mundo Humberto Mancilla Ambos deportistas Tuvieron un excelente Desempeño En lanzar el martillo Muy cerca De sus mejores marcas Personales Lo que los deja Con una increíble Proyección Y con vista En romper El récord sudamericano En los próximos Juegos de Sur Donde ellos Van a estar Compitiendo A partir del día 7 de octubre Toda esta información Respecto A atletismo regional Atletas destacados Y próximos campeonatos Lo encuentran En las redes sociales De la Asociación Atlética Regional De la Araucanía En Instagram Como Araucanía Y en Bajo Atletismo Y en Facebook Como ADR Atletismo Novena Región Otro gran desempeño Que tuvimos De los atletas Regionales Fue reciente El día de ayer Jueves 29 De septiembre En el campeonato Sudamericano Sub-23 Que se está realizando Actualmente En Cascabel Brasil Daniel Leal También atleta Lanzador de martillo Se coronó Como campeón Sudamericano De la Competencia En lanzamiento De martillo varones Así que Un fuerte abrazo Y felicidad A Daniel Y a toda la Delegación chilena Que nos está Representando En este campeonato Sudamérica Sub-23 Que están dejando En lo más alto De nuestro país Llevan un medallero Espectacular Y todavía quedan Muchas competencias Así que Mucha felicidad A los chicos Y en especial A Daniel Que es nuestro atleta De la región De la Araucanía Gracias Francisca Ya teníamos Todo el reporte Francisca Que estuvo Allí presente Además Francisca Hizo Atletismo Así Justo antes De que comenzáramos El programa Estábamos hablando Con Francisca Sobre Las lesiones Que sufrió Lamentablemente Esos dolorosos Desgarros Y también Los tratamientos Posteriores Que forman Parte del deporte Francisca Y también Del trabajo De los atletas Y también Estas situaciones Físicas Que muchas veces Pueden mermar El rendimiento Cuando ustedes Están allá En campo de deportes Francisca También están al lado Con un equipo médico Que los está acompañando Siempre Exacto Ahí en el complejo Tenemos atención médica Kinesiológica Y de nutricionista Está todo el mismo En el mismo recinto De campo de deportes Ni en LOL Junto a otras disciplinas Que también entrenan ahí Así que Es un ambiente Súper cómodo Familiar Donde Si nos pasa cualquier cosa Ahí tenemos apoyo Incondicional Perfecto Gracias Francisca Como siempre Muchísimas gracias Y buenas tardes Adiós chicos Gracias El atletismo regional Allí con el informe De Francisca Torres Y también Tenemos informe Sobre Tenis universitario Vamos a escuchar Por primera vez A otro de nuestros Pasantes de periodismo El informe del tenis Va a estar pendiente Del tenis ¿Qué pasó con el tenis Hoy día además? En teoría Hoy día Era la presentación Del Challenger 100 En Temuco Que se va a regresar Del 21 al 27 de noviembre Se iba a hacer lanzamiento El día de hoy Sin embargo Se suspendió ¿Y por qué no se hizo? ¿Se informó? Solo dijeron que se suspendió Íbamos a ir a cubrirlo Precisamente A tener un par de imágenes Una que otra nota Para poder aportar Y mostrar un poco más Lo que va a ser Este importante torneo Para el otro mes En el mes Para el otro mes En la ciudad de Temuco Y bueno Se suspendió Así que hasta nuevo aviso Ahí iremos a cubrir A lo mejor Las visitas ministeriales También Cambiaron la agenda Provo Ya hay seremis Que han salido Sí Por eso te digo Que allí Se puede entender La explicación De por qué no se produjo El lanzamiento Del Challenger de tenis Que me imagino Va a quedar Para la próxima semana O para la semana subsiguiente Y ya poder tener La información oficial Donde están peleando La posibilidad De que venga Entre otros Cristian Garín Al Challenger De Temuco Que va a ser Una muy buena instancia Sería el campeonato De tenis Más importante De la ciudad de Temuco En su historia En su historia Así que A no mirarlo menos Eso es con el tenis profesional Pero también Tenis universitario Nuestra primera Primera oportunidad Que tenemos de escuchar Ya el informe El día de hoy Junto con Francisco Posec Y el tenis universitario Buenas tardes Fabián y Francisco También para toda la audiencia Respecto a la actualidad Del tenis universitario En la región Los jugadores representantes De la Universidad De la Frontera De la Rama Ya se encuentran Preparándose De cara al torneo nacional Que deberán encarar Desde el 8 Al 13 de noviembre En la ciudad de Santiago El evento Es organizado Por la Universidad de Chile Y contará con la participación De todas las universidades Ganadoras De su respectivo Torneo regional La UFRO Se clasificó Tras vencer La Universidad Católica De Temuco Por un marcador De 2-1 Llevándose Uno de los partidos De individuales Y definiendo la llave Con una victoria en dobles Estos encuentros Fueron disputados En la cancha 4 Del estadio Germán Becker Con las miras puestas En el torneo nacional El equipo de la UFRO Se encuentra entrenando Dos veces por semana Tanto en las mismas canchas Del estadio Como en las inmediaciones De la institución En conversación Con el encargado De la disciplina De la universidad Vicente Jofré Nos comentó Sus sensaciones De cara al torneo Bueno, mis sensaciones De cara al nacional Son que podamos competirle A los chicos De las otras universidades De igual, igual Veo a los chicos De nuestro equipo Motivados Han estado entrenando Yendo a sus sesiones De físico Yendo a los entrenamientos Así que los veo Muy entusiasmados Con la posibilidad Igual de viajar Y representar a la universidad Espero que podamos Hacer una buena competencia Que los chicos Disfruten la experiencia Porque parte del deporte Es eso, disfrutar Así que nada Espero que nos vaya súper bien Y que dejemos En lo más alto El nombre de la UFRA Con esto Solo restaría El sorteo del rival Al que deberá enfrentarse La UFRA en el certamen Y la definición De los cuatro jugadores Que representarán A la universidad De la frontera Estos saldrán En un total De 13 deportistas posibles Que forman parte Del grupo competitivo Que tiene el equipo En su gánico seleccionable Con vistas A la cita capitalina Gracias Ahí estábamos escuchando A Francisco Posec Y ahí tenemos Las imágenes también De nuestros Colegas De la dirección De la coordinación De deportes Y también de la dirección De desarrollo estudiantil Con el tenis universitario Así que Nuestros pasantes De periodismo Que también los tenemos Los días viernes Y también durante El resto de la semana A Camila Flores Con distintos temas En UFRA Deportes A Francisco A Francisco Y a mí Francisco también Claro A ti te decimos Pancho Sí Te podemos decir Pancho ¿No? ¿Por qué no? Tú una vez me dijiste Pancho sí Panchito no Yo te digo Fabiancito A ti Hay gente O alguien que te dice Al aire Hola Fabiancito No Sí claro Sí me lo han dicho Me han dicho De distintas maneras Me han dicho De distintas maneras Sí A todos nos han dicho De diferentes maneras Pero claro Pero nunca con diminutivo Al aire Tú sabes Cómo me dicen Por lo general Tema que no lo puedo decir En vivo Así que Yo lo único que sé Es Fabián O Aguirre No Así también me han dicho De otras maneras Vamos al corte Y ya estamos de regreso Por supuesto Con todo el informe De Deportes de Temuco ¿A quién vamos a escuchar El día de hoy? A Santiago Camacho Santiago Le podríamos decir Chago O Chaguito Santi Santi también Es un diminutivo Pero no es Pero si no quiere Que le digan Santi ¿No te podemos decir Fran? ¿O no? No No tampoco Fabi Vamos al corte Y ya estamos de regreso Con pequeños cambios En nuestra rutina Es posible marcar Una diferencia En el ahorro de agua A nivel nacional Lava la fruta O la verdura Utilizando una fuente Utiliza dispositivos De ahorro Para WC Y ducha Utiliza el detergente Necesario En lavaplatos Cuida el agua hoy Mañana Será tarde Es una invitación De Ufro Radio De la Universidad De la Frontera Concierto Nocturno Siéntate Sírvete un té Y ponte cómodo Porque de lunes A viernes De 22 horas Tenemos un espacio Para ti En el cual Puedas disfrutar De la bella música clásica Te esperamos En Concierto Nocturno Por Ufro Clásica Nos escuchas a través De Ufromedios En Ufro Radio La libertad de opinión Y de expresión Están dentro De los derechos humanos Sin distinción alguna Las radios de Chile Como una de las instituciones Más creíbles De nuestro país Reitera el compromiso Con la libertad De expresión Y opinión Así como con la pluralidad Y multipropiedad De los medios De comunicación Archie Siempre Por el derecho De una opinión Libre e informada Para los chilenos Archie Somos Lo que Chile escuche Ufro Radio Por la libertad De opinión Y de expresión En Temuco 89.3 Angol 94.1 Este domingo A las 22 horas Por Ufro Radio De la Universidad De la Frontera Y en conjunto Con Radio Beethoven De la Pontificia Universidad Católica De Chile Presentamos el programa Chile clásico Producción y conducción José Oplustil Domingo 22 horas Por Ufro Radio Con pequeños cambios En nuestra rutina Es posible marcar Una diferencia En el ahorro De agua A nivel nacional Lava la fruta O la verdura Utilizando una fuente Utiliza dispositivos De ahorro Para WC Y ducha Utiliza el detergente Necesario El lavaplatos Cuida el agua Hoy Mañana Será tarde Es una invitación De Ufro Radio De la Universidad De la Frontera Aula Magna La ópera del mundo Te esperan Todos los domingos A las 15 y 21 horas En Aula Magna Sé parte de ese recorrido Junto al doctor Jaime Riquelme No faltes a este evento Por Ufro Clásica Nos escuchas a través de Ufro Radio Más cerca de ustedes Gracias Último bloque de Ufro Deportes Ya lo saben Hoy día a las 8 Hoy día a las 8 De la noche Comienza la 26ta fecha De la Primera División Unió la Calera Con Coquimbo Buen partido Sobre todo Por la parte baja Coquimbo Tiene que sacar puntos Está muy complicado El equipo ¿Perdón? Si Calera gana Saca una ventaja importante Calera tiene 27 puntos 27 Y Coquimbo Está último Con 20 puntos ¿Como pierde? No, es complejo El panorama Además que Terminando esta fecha Quedan 4 Quedan 4 Entonces ya queda Muy poquito campeonato Porque claro Estamos viviendo un año Entre comillas Anormal Producto del mundial Producto del mundial Que el mundial Además se va a jugar En una época Que no es habitual Lo cual también va a originar Un cambio en el otro año Probablemente el torneo Empiece en enero ¿Te acuerdas de algún mundial Que no se haya jugado En junio, julio? Hay que ir muy en el tiempo atrás No sé si en los principios El 30, 34, 38, 50 Sí Hay que buscar allí en los libros En las fechas Pero hay Hay algunos mundiales Si no me equivoco Desde Suecia hacia atrás Hay algún mundial allí Que no se jugó En la época del verano En el hemisferio norte Por ejemplo El del 54 fue en junio y julio Mira El de El 54 es el de Suiza El del 50 fue de junio a julio También El de Brasil El del 58 fue El de Suecia Solo en junio Del 8 al 28 Pero también en junio También en junio Y en Chile también Fue en junio del 62 El del 38 fue entre junio y julio Ya, mira El del 34 fue Entre mayo y junio Del 27 de mayo al 10 de junio Ya Y el del 30 El del 30 fue Del 13 de julio Al 30 del mismo mes Ya, entonces Este es un año total Y completamente anormal Y que eso nos ha originado Que el campeón también se tuvo Como que Apretar un poco Para que podamos terminar ¿Qué va a pasar con la Copa Chile ahora? Que tuvo un clasificado el día de ayer Partió entretenido Que creo que Yo no sé por qué Cobreloa Sigue haciendo jugar a Cano Y no le da más oportunidades Porque es Cano Pero ayer Cano No, no De hecho Ayer le puso la clasificación Sale mal en el gol De Vázquez Sale mal Sale a destiempo Sí, claro Aunque hay mérito igual Del jugador de Magallanes Que le gana y se anticipa El cabezazo Y en los penales Me parece que Erra también Queriendo ser el primero En tirar el penal Y está también Es que hay Más que error Me parece que también hay virtud Porque llega bien Tapia A tapar el penal Que fue El jugador más importante De la serie Tanto en la ida Porque en la ida También tuvo unas tapadas Importantes En San Bernardo Y me parece que también Esta llave Le da un poco de fuerza A Magallanes No tanto por el tema De la Copa de Chile Sino que le envió Anímico Para lo que va a ser La parte final del torneo No está tan caído O no está con tantas dudas Futbolísticas Porque en los últimos 10 minutos El partido se jugó En campo de Cobreloa Cobreloa no podía salir No podía salir Trataba de buscar Y bueno Después por consecución Termina llegando el gol Pero por propuesta de juego Y por también intensidad Y por todo lo que se originó A lo largo de los 90 minutos Me parece que Cobreloa La sufrió con Magallanes No fue tan sencillo Como se pensó Por penales Pasó Magallanes En definitiva 4-2 Y una de las llaves Va a ser Guachipato Versus Magallanes En semifinales Y la otra Unión Española Que espera rival Católica O la U Todavía no se sabe Cuando va a Producirse Ese partido Que se va a jugar No sé si los minutos Que restan Y Católica ganando 1-0 Tal cual 1-0 desde el minuto 6 Y de allí Esperar Cuando se van a jugar Las semifinales Y va a haber campeón nuevo Eso también es Magallanes Magallanes no ha sido Campeón de Copa Chile No Guachipato Tampoco Unión sí Católica sí Unión sí El 92 y el 93 Y Católica tiene Algún título más El último creo que fue El que le ganó Magallanes Precisamente a Santa Laura El 2011 ¿Te acuerdas? Sí 2011 Y la U también Me parece que la última Fue el 2015 A Colo Colo Por penales Más mensajes Que nos llegan a través De nuestro WhatsApp Hola amigos Solo para comentarles Que el estadio Donde jugó Qatar Y Chile Recientemente Ese es el estadio En Viena Viena Tiene una cúpula Y aire acondicionado Para mantener La temperatura A 20 grados Una joya Más mensajes por acá Que lo que nos dicen Algo similar pasó Cuando vino el Real Madrid El Monumental El Real Madrid jugó No jugó en Santa Laura El Real Madrid Con Unión ¿Te acuerdas? El 94 Si no me equivoco Fue eso Y por acá También nos piden Nos piden Que reiteremos La invitación Al campeonato De básquetbol En silla de ruedas Mañana En el gimnasio Olímpico De la UFRO A las 11 de la mañana Es la inauguración Y el partido De nuestro equipo Regional A-B-T-Muco Muy bien Temuco ¿Qué pasa con Deportes Temuco? El equipo de nuestra ciudad Que juega el día lunes Frente a la Universidad de Concepción En Concepción Por el campeonato de ascenso Don Francisco Hermosilla Estuvo reporteando El equipo de Fabián Avendaño Porque estuvo en la práctica El día de ayer Dentro de los jugadores Que hablaron Santiago Gamacho Uno de los tantos segundos goleadores Que tiene el club El primero De los que se encuentran Jugando en el equipo De Jerko Aila Recordemos que el primero Es Mati Donoso Pero que ya no está Con 6 goles Jerko Aila tiene 3 Y después vienen varios jugadores Con 12 Bayron Bustamante Martín Lara Carlos Escobar Y también Santiago Gamacho Que habló con los medios De comunicación Y señala que El último partido Contra San Luis Fue complicado Partido duro Partido complicado Un partido donde Donde fue muy trabado Donde no se jugó mucho Como Como se venía haciendo Más de nuestro lado Pero creo que Una vez que Le echaron al jugador De ellos Creo que Encontramos más los espacios Encontramos ahí Un poco más la pelota Y parte de eso También fue por Que llegó el gol ¿No? Uno siempre cuando marca Se pone contento Más todavía Si sirve para Para En este caso Que los 3 puntos Hayan quedado en casa Uno Como te digo La semana La arrancá de otra manera Con otra Perspectiva Y bueno Nada La verdad que Estamos contentos De también De venir con esta Seguidilla Que para nosotros Es fundamental Después de analizar Lo que fue el partido Contra San Luis de Quillota Habla del siguiente rival El cuadro de la Universidad de Concepción Y a propósito De San Luis de Quillota Subió un comunicado Debido a que Milton Caraglio Su delantero Sufrió una fractura Intercostal Y que Tras una recuperación Va a vivir Una recuperación De 6 semanas Va a vivir El tratamiento En Argentina Y que por ende No va a continuar Jugando en San Luis de Quillota Hablemos de la Universidad de Concepción Y a ello se refiere Santiago Camacho Precisamente Cómo ha estado en cancha Deportes de Mugo Y cómo va a ser el duelo Ante la Universidad de Concepción Partido complicado Están casi Creo que tienen Dos puntos más Que nosotros Pero en sí Con la misma idea Que nosotros Que es Entrar a los puestos De Liguilla Va a ser una final Como todas las que quedan Pero bueno Nosotros tenemos una idea No la vamos a cambiar Y vamos a seguir De la misma forma Creo que de a poco Uno va agarrando El ritmo Que espera Viene con una idea De jugar Gracias a Dios Lo estoy haciendo Como digo Sirve a mí En lo personal Haber convertido Pero más sirve Que haya servido Para que los tres puntos Sean nuestros Así que Contento Muy contento La verdad Contento Dice Santiago Gamacho Pero también Por sobre todas las cosas Porque dice Que el equipo Ha encontrado un rumbo En los últimos tres partidos Yo creo que es fundamental Estar ordenado Somos un equipo Que encontró Un orden Tanto defensivamente Como ofensivamente Creo que Llegamos con mucha gente Al ataque Y a la hora de defender Somos Somos Prácticamente Todos los que corremos A la hora de defender Yo creo que eso Es una gran virtud Que encontramos Y que tenemos que Seguir haciéndolo Que es lo que nos está Dando resultados Estos últimos partidos Siempre como se dice Todo en exceso Más en el tema De confianza Es negativo Nosotros Sabemos que Venimos en una alza En una levantada Y Y eso también Te da un poco De confianza Sabemos que No tenemos que Relajarnos Que eso es distinto Y Hay que seguir trabajando De la misma forma Como lo venimos haciendo Del minuto uno Que llegó el profe Hasta Hasta que termine Todo esto El torneo en sí Tras la seguidilla De partido ganado Santiago Gamacho También entiende Y es en el último audio Que escuchamos Al volante De Deportes de Muco Que Va a ser muy importante El partido del día lunes Porque también puede definir Bastantes cosas Y va a ser importante Porque ganar Ya nos ponemos ahí A tres puntos Del último Que es Rancher Aunque ellos Tienen que jugar Pero sí o sí Tienen que quedar libres Ellos Así que también Es importante Tienen un Fistur Rancher Muy complicado Y la verdad Que más allá De todo eso Siempre Y hago hincapié Es importante Lo que hagamos nosotros Y como te digo Va a ser Un partido Muy complicado El de Conce Pero Pero creo que Venimos en levantada Y eso Nos da también Ese plus Para afrontar Este partido Y los que vienen También Santiago Gamacho El volante De deportes De muco Que ha adquirido La relevancia La importancia En los últimos partidos Y que precisamente Ha ido de la mano Con el buen rendimiento Del equipo De Fabián A través del Whatsapp Nuestro gran amigo Miguel Hernández Nos dice Que el Mundial de Qatar Va a ser el más corto Desde Argentina 78 Este año Además El Mundial Va a durar 28 días El de Argentina Duró 25 días Entre el primero Y el 25 de junio En general En las últimas versiones Estaban durando Entre 30 Y 32 días El próximo Mundial El del 2026 Tiene 48 equipos 16 grupos de 3 Por eso te digo ¿Cuánto va a durar? 48 equipos 48 selecciones Es el de Canadá Estados Unidos Y México El año 2026 ¿Cuánto va a durar? No va a haber empates En la fase de grupos O sea Si el partido termina en empate Se tiene que finir en penales Va a decidir al ganador Así que Pequenas diferencias Que se van a mostrar En comparacional Este que va a ser El último Con formato Tradicional Que habían sido Los 8 grupos de 4 A propósito de tradicional Juan Pedro Peña ¿Cómo le va? Buenas tardes Solo para Casi el saludo Muchachos ¿Cómo están ustedes? Reivindico A Los diminutivos Reivindico A los diminutivos Ya Pero Por una razón Y de verdad Te lo digo en serio Fabián Pancho No le voy a decir Ni Fabi Ni Panchito Solo porque Para mi justo Cuando uno hace Ese tipo de expresiones Es de cariño Y no es de Minimizar a alguien Pero entiendo Que por supuesto Hay gente Personas Que se ofendan Con el tema Lo entiendo Y hay que respetarlo Esa es la La tónica de hoy día Deporte este buco Fabián Pancho No tiene lesionados Ya lo comentaba Francisco Que Lo de la suspensión De Claudio Zamorano Es para el otro partido Así que lo más probable Lo más probable Dice uno No sé si lo tenga Así ya definido Fabián Aventaño El técnico del cuadro Albiverde Es que Repita la misma Alineación que comenzó Jugando Con la Universidad De Concepción Con la sola salvedad Del regreso De Alan Alegre Que uno supone También Pancho Fabián Es que El Comilla Sacrificado Sea Vicente Concha En la extrema defensa Del cuadro Temuquense Tardó mucho Que es un poco Uno de los problemas Que tuvo el equipo En el año Poder contar con Todo el plantel La disposición Los diferentes técnicos Tanto Cristian Arán Jorge Aventaño Y ahora Fabián Aventaño El fin lo ha Lo ha podido lograr No tiene lesionados Bueno las suspensiones Son un tema Inevitable muchas veces Por tema de tarjetas Pero Se nota O sea al menos El técnico ya tiene Más variantes Para poder no solamente Armar un once Que ya De a poco se ha ido firmando Sino que también Tener una banca Con algunos jugadores Que te puedan dar Algunas alternativas Como Alejandro Márquez Jimmy Cisterna Que están siendo Cambios habituales O los dos primeros Cambios que está haciendo Fabián Aventaño Se puede sumar A Claudio Villagra Y otros que vienen Un poco más atrás Me gustaría ver Un poco más también A Matías Andrade Que lo ha estado Utilizando en los entrenamientos Como lateral derecho O sea si piensas En los 18 jugadores Que estaban el otro día La ausencia de Alegre 19 Damián Y Matías Andrade Son los 21 jugadores Que están En estos momentos Que forman parte De la batalla ¿No es cierto? Ese es el núcleo El núcleo más fuerte Y allí es donde uno dice Que no seleccione nadie Porque las alternativas Son pocas también Malas suspensiones Recordemos que Tati y Sebastián Díaz Están a una tarjeta amarilla En la suspension Carlos Escobar Igual está a una No perdón Carlos Escobar Tati y Sebastián Díaz Jota ¿Supiste algo De la UD-11 Por lo menos Al día de hoy Todavía estamos A tres partidos A tres días Perdón A tres días Del partido Frente al equipo Del Campanil No No he sabido Novedades Así Instantáneas Del momento Del conjunto Que dirige técnicamente Miguel Ramírez Algo que Evidentemente Que hace rato Hace rato Digo Hace un par de meses Y de hecho Desde que asumió Cheíto Ramírez Como se le conoce En el ambiente futbolístico Ha mejorado Su nivel de juego Yo te iba a agregar A propósito De lo que tú dijiste Recién Pancho De Matías Andrade Y la posibilidad De suspensión Si es que Se sanciona Con tarjeta amarilla A Tati Ha sido motivo Me contaban ¿No? De 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 bromas Bromas en buena onda Digamos ¿No? Del tema que Matías Andrade Está esperando a la amarilla De Tati Para poder volver a la titular Pero obviamente Te insisto Todo en la buena onda Que como tú la percibiste Ayer Pancho Es lo que se nota Cuando Cuando La bendita Victoria ¿No? O los benditos Buenos resultados Cuando eso pasa Los dramas pueden ser Exactamente los mismos Que se vivían antes Pero evidentemente Que eso emulsiona todo Juan Pedro Juan Pedro El lunes Le toca el relato A usted El lunes Sí Sí Estamos en turno Pantalla parece Sí Nosotros vamos a estar No, no, no Nosotros estamos Con Pancho En el prime Vamos a estar Por televisión Tú por radio Junto con Francisco Pose Con uno de nuestros Pasantes Y después nosotros Nos sumamos a la transmisión Justo antes de que Comience el partido Así que No, te decía yo Turno pantalla En vez de estadio Esa era la No, pero si Después también te toca Me parece con Con Regula Leta Sí Ahí lo vemos Ahí lo vemos No hay problema La disposición es para el equipo Fabián Tú lo sabes Como siempre Gracias Juani Chao Con Pedrito Adiós Panchito Y Fabián Chao Chao Nos vemos Pancho Nos vamos Hoy día a la tarde Ya lo sabemos El partido de la primera división El de Unió la calera Con Coquimbo A las 20 horas Ojo Si hoy día pierde Coquimbo Uf Quedan muy 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 Complicados con el Descenso del equipo pirata Y después el fin de semana Ver harto fútbol Temuco juega el lunes Y harto ascenso Porque Hoy en día Por los resultados Y las posibilidades Que puede llegar a tener Deportes Temuco De acercarse un poco más A la liguilla Dependentemente de los partidos Del día sábado Que son tanto los de Puerto Montt Como los de Rangers Nos reencontramos el lunes Muchas gracias Que les vaya bien Somos Ufro Deportes Ufro Deportes Un completo equipo de profesionales Analiza todo el acontecer deportivo de la región El país y el mundo Por radio y televisión Ufro Deportes Adiós Adiós